Florencia Shion, confía en la luz, la técnica para manifestar abundancia. Cruzando tu mar rojo, di a los hijos de Israel que sigan adelante. Éxodo 14.15, una de las historias más dramáticas de la Biblia, es el episodio de los hijos de Israel cruzando el mar rojo. Moisés los sacó de la tierra de Egipto, donde estaban en cautiverio y esclavitud. Los egipcios los perseguían. A los hijos de Israel, como a la mayoría de las personas, no le gustaban confiar en Dios. Murmuraban mucho. Dijeron a Moisés, ¿no es esta la palabra que dijimos en Egipto? Diciendo, déjanos solos para que podamos servir a los egipcios. Porque más nos valía servir a los egipcios que morir en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, quédense quietos y vean la salvación del Señor, la cual Él les mostrará hoy para los egipcios que ustedes ven hoy, nunca lo volverán a ver jamás. El Señor peleará por ti y tú mantendrás tu paz. Podemos decir que Moisés invirtió la fe en los hijos de Israel. Prefirieron ser esclavos de sus viejas dudas y temores, pues Egipto representa la oscuridad que tomar el gigantesco columpio de la fe y atravesar el desierto hacia la tierra prometida. De hecho, hay un desierto que cruzar antes de llegar a su tierra prometida. Las viejas dudas y miedos acampaban a tu alrededor, pero siempre hay alguien que te dice que sigas adelante. Siempre hay un Moisés en tu camino. A veces es un amigo, a veces la intuición. Y el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Hablas a los hijos de Israel que avancen, pero levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Los hijos de Israel pasarán por ese medio del mar en seco. Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo que el mar se volviera atrás con un fuerte viento del este durante toda la noche, e hizo que el mar se secara hasta la tierra. Y las aguas se dividieron. Los hijos de Israel encontraron en medio del mar en tierra seca. Y las aguas formaban un muro a su derecha y a su izquierda. Y los egipcios los persiguieron. Y fueron tras ellos, por medio del mar, todos los caballos del faraón, sus carros y su gente de caballo. Y el Señor dijo a Moisés, Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Moisés extendió su mano sobre el mar, y el mar volvió, y los egipcios huyeron contra él. El Señor derribó a los egipcios en medio del mar, y las aguas volvieron y cubrieron los carros, la gente de a caballo, y todo el ejército del faraón, que entró en el mar tras ellos. Ninguno de ellos permaneció. Ahora recuerde, la Biblia está hablando del individuo, está hablando de su desierto, su mar rojo y su tierra prometida. Cada uno de ustedes tiene una tierra prometida, el deseo de su corazón. Pero, ¿estabas tan esclavizado por los egipcios, sus pensamientos negativos, que parece demasiado lejano y demasiado bueno para ser verdad? ¿Consideras que confiar en Dios es una propuesta muy arriesgada? El desierto puede ser peor que los egipcios. ¿Y cómo sabes que tu tierra prometida realmente existe? La mente racional siempre apoyará a los egipcios, pero tarde o temprano algo dice adelante. Suelen ser circunstancias, estás impulsado a ello. Doy el ejemplo de un estudiante, en una pianista maravillosa, y ha tenido un gran éxito en el extranjero. Regresó con un libro lleno de recortes de prensa y un corazón feliz. Un pariente se interesó por ella y dijo que la apoyaría económicamente en su gira. Eligieron un gerente que se hizo cargo de sus gastos y se encargó de sus reservas. Después de un concierto o dos, no hubo más fondos. El gerente se los llevó. Mi amigo estaba atascado, desconsolado y decepcionado. Fue en ese momento que ella vino a mí. Odiaba al hombre y eso la estaba enfermando. Tenía muy poco dinero y solo podía permitirse una habitación lúgubre, donde sus manos a menudo tenían demasiado frío para practicar. De hecho, fue esclavizada por los egipcios. Odio, resentimiento, carencia y limitación. Alguien la llevó a una de mis reuniones y ella me habló y me contó su historia. Dije antes que nada, debes dejar de odiar a ese hombre. Cuando puedas perdonarlo, tu éxito volverá a ti. Estás tomando una iniciación en el perdón. Parecía un pedido bastante grande, pero lo intentó y vino regularmente a todas mis reuniones. Mientras tanto, el familiar había iniciado un juicio para recuperar el dinero. Pasó el tiempo y nunca llegó al corte. Mi amigo recibió una llamada para ir a California. Ya no estaba preocupada por la situación y había perdonado al hombre. De repente, muchos de unos cuatro años, se les notificó que el caso había llegado a los tribunales. Ella me llamó cuando llegó a Nueva York. Me pidió que hablara la palabra. Por rectitud y justicia. Llegaron a la hora señalada y todo se arregló extrajudicialmente. El hombre restaurado. Dinero con pagos mensuales. Ella vino a mí rebosante de alegría porque, dijo, no sentí el más mínimo resentimiento en la relación al hombre. Se sorprendió cuando lo saludé calurosamente. Su pariente dijo que todo el dinero era para ella, así que se encontró con una gran cuenta bancaria. Ahora ella pronto llegará a su tierra prometida. Dejó la casa de la esclavitud, el odio y el resentimiento, y cruzó el mar rojo. Su buena voluntad hacia el hombre hizo que las aguas se separaran y ella cruzó a tierra firme. La tierra seca simboliza algo sustancial bajo tus pies. Los pies que simbolizan la comprensión. Moisés se erige como una de las figuras más grandes de la historia bíblica. Ha llegado el momento de que Moisés salga de Egipto con su nación. La tarea que tenía por delante no era solo la falta de voluntad del faraón para abandonar a aquellos a quienes había convertido en esclavos lucrativos, sino también provocar una rebelión abierta de esa nación que había perdido su poder. Iniciativas bajo las dificultades de sus directores. Se requería un genio extraordinario para cumplir con esta condición, que Moisés poseía con adnegación y el coraje de sus propias convicciones. Fue llamado el más manso de los hombres. A menudo escuchamos la expresión tan manso como Moisés. Moisés era tan manso en cuanto a los mandamientos del Señor que llegó a ser uno de los hombres más fuertes. El Señor dijo a Moisés, Levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel pasarán por en medio del mar seco. Por lo tanto, sin dudarlo, dijo a los hijos de Israel, Adelante, fue algo audaz de hacer. Condujero a la multitud de personas por la borda, teniendo perfecta fe en que no se ahogarían. Aquí está el milagro. El Señor hizo que el mar volviera con un fuerte viento. Del este, toda la noche hizo que el mar se secara. La tierra y las aguas se dividieran. Ahora recuerda, podría pasarte. Ese mismo día, piensa en tu problema. Tal vez perdiste tu iniciativa de vivir tanto tiempo. Esclavo del faraón. Tus dudas, tus miedos, desánimos. Dilo a ti mismo. Ve por ello. Al Señor hizo que el mar regresara con un fuerte viento del este. Pensaremos en ese fuerte viento del este como una fuerte declaración. Tome una declaración vital de la verdad. Por ejemplo, si su problema es financiero, diga, Mi suministro es de Dios y gran sorpresas financieras. Feliz, ven a mí ahora bajo la gracia perfectamente. La afirmación es buena porque contiene el elemento de misterio. Se nos dice que Dios obra de maneras misteriosas para obrar sus maravillas. Podemos decirlo de maneras sorprendentes. Ahora que ha hecho su declaración de suministro, hizo que soplara el viento del este. Así que camine hacia su mar rojo de carencia o limitación. La forma de caminar hacia el mar rojo es hacer algo para mostrar tu valentía. Las aguas de mi parte del mar rojo las atravieso en tierra firme. Ahora voy a tierra prometida, el camino de la abundancia. Entonces, depositarás oro en polvo. Job 22.24 El camino a la abundancia es una calle de sentido único, como dice el viejo refrán. No hay dos formas de hacerlo. Vas por la escasez o vas por la abundancia. El hombre de conciencia rica y el hombre de conciencia pobre no andan en la misma calle mental. Hay un suministro generoso, divinamente planeado, para cada individuo. El rico está ganando, porque los pensamientos ricos producen ambientes ricos. Cambia tus pensamientos, y en un abrir y cerrar de ojos, todas tus condiciones cambian. Su mundo es un mundo de ideas cristalizadas, palabras cristalizadas. Tarde o temprano cosechas las recompensas de tus palabras y pensamientos. Las palabras son cuerpos o fuerzas que se mueven en espiral y regresan a su debido tiempo para atravesar la vida de sus creadores. Las personas que siempre están hablando de carencia y limitación cosechan carencia y limitación. No puedes entrar en el reino de la abundancia lamentando tu suerte. Conozco a una mujer que siempre ha sido limitada en sus ideas de prosperidad. Continuamente hacía que su ropa vieja le quedara bien en lugar de comprar ropa nueva. Era muy cuidadosa con el dinero que tenía y siempre. Le aconsejaba a su esposo que no gastara tanto. Ella dijo repetidamente, No quiero nada que no pueda pagar. No podía permitirse mucho. Ella no tenía mucho. De repente todo su mundo se derrumbó. Su esposo la dejó. Cansado de sus pensamientos limitados y persistentes. Estaba desesperada cuando un día encontró un libro sobre la metafísica que explicaba el poder del pensamiento y las palabras. Se dio cuenta de que había invitado a todas las experiencias infelices a través del pensamiento erróneos. Se rió con ganas de sus errores y decidió sacar provecho de ellos. Dios decidió probar la ley de la abundancia. Ella usó sin temor el dinero que tenía para mostrar su fe en suministros invisible. Ella confió en Dios como la fuente de su prosperidad. Ya no expresó carencia ni limitación. Seguía sintiéndose y viéndose próspera. Sus viejos amigos apenas la reconocieron. Entró en el camino de la abundancia. Le llegó más dinero que nunca antes y se le abrieron puertas sin precedentes. Se ha lanzado canales increíbles. Tuvo mucho éxito en un trabajo para el que no se había capacitado. Se encontró en un terreno milagroso. ¿Qué ha pasado? Había cambiado la calidad de sus palabras y pensamientos. Ella había confiado en Dios en todos sus asuntos. Tuvo muchas manifestaciones en la hora undécima. Pero su provisión siempre llegada. Porque ella cayó y cavó los fosos y dio gracias sin vacilar.